En el oriente de nuestro país El Salvador, exactamente en el departamento de San Miguel, existe un parque acuático increíble. Es una reserva natural, un nacimiento de agua pura, que te dejará sin palabras. Y en esta ocasión conoceremos más del parque acuático Cuevas de Moncagua. Amigos, estamos ya en la entrada de las Cuevas de Moncagua, que por cierto, acá en la entrada dice, miren, Turicentro El Capulín. La verdad yo no tenía conocimiento qué se llama el Turicentro El Capulín, yo lo conocía como las famosas Cuevas de Moncagua. Aquí está su horario de 7 a 5 de la tarde. La entrada te cuesta 2 dólares y acá tenemos a nuestro amigo, ¿su nombre me dijo? Ezequiel. Ezequiel, un gusto, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, acá. ¿Usted siempre pasa aquí? ¿Siempre pasa aquí? Sí. Ah, ok. ¿La entrada cuesta 2 dólares? Sí, 2 dólares. ¿Para niños también? Sí, de 7 en adelante. Ah, de 7 años en adelante cuesta 2 dólares, amigo. Así que es día de semana y ahorita está solo, ¿verdad? Sí, por la entrada de los alumnos ya la... Ah, estudiar, ok. Miren, amigos, ya pasa solo. ¿No porque pasaba lleno? Sí, ahorita pueden aprovechar de... Ajá, así que hay que venir un día de semana para que... Así es. Encontrar solas las piscinas y venir a disfrutar uno solo, amigos. Así que vamos a ingresar ahorita. Le vamos a cancelar los 2 dólares. ¿Los días qué más se llena? Domingo y sábado. Domingo y sábado. Ah, ok. Vaya, amigos. Así que si ustedes quieren venir a disfrutar de estas aguas naturales y cristalinas como podemos ver al fondo, pueden hacerlo de lunes a viernes para que puedan disfrutar de todas las piscinas y todas las instalaciones para ustedes solos. Así que... También agregarle que les tenemos alquiler de sillas, mesas, hamacas. Ah, también. ¿Y cuál es el precio más o menos? 3 dólares la mesa con 4 sillas. 3 dólares la hamaca con instalación incluida. Ah, qué chévere. Usted solo viene y se acomoda por ahí. Ah, ok. No, hombre, qué chévere. Ezequiel me dijo, ¿verdad? Sí, Ezequiel. Ey, qué buena información. Ezequiel, muchas gracias. Y bueno, aquí pueden encontrar a nuestro amigo que los va a atender amablemente y aquí van a cancelar 2 dólares por persona. Niños de 7 en adelante ya pagan. Así que vamos a ingresar. Ya vamos a cancelar. Y miren el firulay. Los firulay entran gratis también. Ubicado a aproximadamente 100 kilómetros de San Salvador, en el departamento de San Miguel, en el municipio de Moncagua. Se ubica el centro turístico El Capulín. Alberga una de las sensaciones turísticas del país, las cuevas de Moncagua. Dicha atracción es un nacimiento de aguas termales. La popularización del lugar surgió después de que los lugareños de la zona decidieran aprovechar la abundante producción de agua que generaba el baluarte natural. Para la creación de cuevas y piscinas. Y de esta manera nació un turicentro con dos cuevas de aguas cristalinas con un recorrido constante. Bueno amigos, ya vamos a ingresar. Gracias Ezequiel. Ahí estamos. Este es el ticket que nos dan, miren. Renta municipal, dos dólares. Este es el ticketcito. Que hace constar que ya pagamos la entrada. Y miren qué bonito lugar, la verdad. Hola, buenas. Está bastante, bastante bonito. Es mi primera vez por acá. Y vamos a ver, vamos a disfrutar. Vaya bichos, miren. Estamos aquí donde encontramos también ropa para baño, miren. Trajes de baño y aquí hay de todo, miren. Sombreritos. Así que si usted es de las personas que olvida su traje de baño. No se preocupe que acá nuestras amigas les ofrecen también trajes de baño. Sombreros, lentes y acá están, miren. Vamos a nuestra amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos puede ofrecer usted por acá? Ah, este es su puesto. Ah, yo pensé que usted era. Ah, vaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. O sea que usted vende comida y vende todos los flotadores y la ropa. Sí, tenemos un poquito de ropa. Ay, qué chévere. Mire, yo pensé que ella era parte y que ella tenía la venta de ropa. Estamos un trabajador. Ah, qué chévere. Aquí les estamos ofreciendo lo que son las pupusas, ¿verdad? Lo que es la especialidad del oroco, frijol con queso, revueltas, jalateños. Lo que son las hamburguesas con papa, los compitos de hamburguesa, ¿verdad? Lo que son las papitas también. Ahí está. Miren, yo me pedí esta hamburguesa con papas, miren. Qué delicia, amigo. Qué rico. Así que hay sopa de gallina, ¿verdad? También, pero sábado y domingo, ¿verdad? No, ahora no vino la muchacha que cocina. Ah, ok. Los días de semana también hay sopa, pescado, carne, pollo. Ok, le hacemos la atenta invitación a las personas que vengan, ¿verdad? Los días de semana. Para los turistas nacionales que hagan turismo interno. Cabal y que vengan a conocer estos bonitos lugares que tiene nuestro país El Salvador y que vengan a colaborar con ustedes, que son emprendedores y que de esta manera pues salen adelante vendiendo la rica comida o incluso pues flotadores para niños. Miren, hay una amplia variedad de flotadores, vean. Y ahí me imagino que hay precios desde... Sí, hay desde 2 dólares en adelante. Desde 2 dólares, miren. Son de renta, ¿verdad? De 3 dólares en adelante. Ah, también los rentan. Los grandes también. Qué chévere, vaya, amigos. Así que si usted no quiere comprar un flotador lo puede rentar por 3 dólares. Y pues si usted no tiene traje de baño puede venir aquí a comprarlo, miren. Ahí va la modelo. Y también te venden pan dulce, churritos. Es que hay de todo, amigos. Aquí hay que traer hambre. Ajá, cabal. Por comida no hay que preocuparse. Ya saben, de lunes a domingo están ustedes acá. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Ajá, miren. Está habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Miren, hay de todo tipo de bebida. Aquí están las refrescantes como Power, sodas. Y aquí están las que les gustan a ustedes. Las heladitas, ajá, las prohibidas. Que son las pilsener. Y acá tenemos más bebida. La verdad que está bien completo, amigos. Así que vénganse acá a las cuevas de Moncagua. En día de semana les recomiendo yo. Porque pasa más solo. Ya que sábado y domingo pues pasa más lleno. Nos han comentado. Y van a disfrutar, miren. Con una atención única. Solo para uno. Porque como está solo es más rápida la atención, vea. Más VIP. Ajá, más VIP. Y van a poder disfrutar de toda la estancia solo para ustedes. Miren, así que te he recomendado. Muchas gracias. Y ahorita vamos a probar la rica comida, amigos. Y nos vamos para las mesas a almorzar. Me voy corriendo porque tengo bastante hambre. Y bueno, no puedo dejar enfriar mi rica hamburguesa. Y como ya pudieron escuchar en cuanto a la gastronomía. El menú está cargado de platos fuertes como carne, pollo, hot dog, sopas, papas, bocadillos. Y variedad de alimentos que rondan entre los 2 a 5 dólares. También el lugar cuenta con las famosas pupusas de San Miguel. Un hotel donde su curtido lleva mayonesa, a la vez salsa negra. Y el lugar te ofrece la posibilidad de llevar tus propios alimentos ya preparados. También puedes mandar a pedir comida de cualquier establecimiento cercano. Me gustaría de antes de continuar que nos comentes desde qué lado del mundo nos estás viendo. Y te mando un grato saludo a la distancia. Bueno bichos, entonces acá estamos. Siempre con Pez Gato, turisteando con Luis y con Koshka. Que también son creadores de contenido. Ahí los pueden buscar ahí. Ya estamos almorzando. Se ha llegado la hora de almorzar. Miren, una rica hamburguesa. Pupusas con salsa negra. Dale el gusto, feo. Está rica, la verdad. Dale el gusto a eso. Fíjate que yo la primera vez que vine a San Miguel yo tenía prejuicio también. Por los memes y todo. A mí me gustó más así. De verdad con salsa negra. A mí me gustó. Bien. Es personal, loco. Probálas, probálas Pez Gato y nos das el ok ahí. Sí, porque para hacer que no estás. Es cuestión de darle el gusto. Miren, miren. La primera vez yo era 11. Vaya. Gracias. Qué delicia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le das el ok? Aquí es octubre. ¿Está bueno? Sí, como quedó. Tiene buen sabor, mami. ¿Tiene buen sabor? La salsa negra le da otro toque, mami. Ey, ustedes ya han probado ahorita. Me da ganas. Aprovechando, ya han probado ustedes. Vos, porja, hiciste las pupusas pero con chimol o chirimol. No, mami. Vamos a quesarte un día pues a comer pupusas así. Vamos, vamos un día pues. Un chimol. Ahí vamos. Un chimpol. De verdad. Vamos a ir entonces con todo. Vamos. Así que nosotros vamos a comer aquí, amigos. Y vamos a seguir disfrutando de las cuevas de Moncagua. Así que, o el turicentro Capulín. El Capulín. El Capulín. Así que, amigos, buen provecho si usted está comiendo y también nosotros. Bueno, amigos, ha llegado el momento de ir a las cuevas. Les vamos a dejar las mejores imágenes. Y yo quiero que vean que estamos en día de semana. Y el lugar está bastante, bastante. Solo para que ustedes puedan disfrutar. ¡Ey, te golpeaste! ¡Te golpeaste! Miren, si ustedes pasan bajo el puente. Tengan cuidado porque se pueden golpear. Ahorita vamos a ingresar lo que es a la cueva. ¡Uy! Esta fue la cueva que se derrumbó, amigos. Por esa razón es que han puesto esa cinta amarilla. Pero, si usted viene solo, puede venirse a meter. Pero con toda tranquilidad. Pero con precaución, ¿no? Siempre es de tomar las precauciones de vida. Así que, nosotros nos vamos a meter ahorita. Vamos a ver si podemos empezar. ¡Hola, buenas! Amigos, estamos ya a punto de ingresar a las cuevas. Y es una belleza estos paraísos que tiene nuestro país El Salvador. Miren. Vamos a entrar con precaución. Porque hace poco, pues, hace como unos cuantos meses, dijeron que estas cuevas se habían derrumbado. Así que, vamos a ingresar. ¡Wow! El agua es muy cristalina. Miren. Y... Es una temperatura muy tibia, muy caliente. ¡Wow! ¡Qué cuevas más hermosas! Miren. Estamos a punto de llegar casi al final. Creería yo que sí es el final. ¡Wow! 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 Y aquí, miren. El agua se vuelve más cristalina. A tal punto que llega como un color... ¡Aqua! El color azul. ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. No le da miedo entrar aquí. Da un poco de miedo. ¿Verdad que sí? Sí, hombre. Que ya voy a atar todo esto. ¿Ustedes vienen seguido aquí, no? No, yo primera vez vengo aquí. Ah, ¿es primera vez? Sí, yo vengo de San Vicente. Ah, de San Vicente. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido el lugar? Está chido aquí. Está bonito. Miren. ¡Belleza, verdad! Sí, hombre. ¡Wow! ¿Es mi primera vez también aquí? Ah, no, hombre. Sí. Está bonito aquí. ¿Y cree que la gente llega más al fondo? Sí. Sí, ya me metí hasta allá. Bueno, amigos, miren. Increíble estas cuevas. Este es el tope. Y da un poco de miedo que esto se vaya a derrumbar. ¡Wow! Increíble. Hemos llegado hasta el fondo. Y el color del agua es una belleza, amigos. No tengo palabras para describir este bonito lugar. Aunque la temperatura aquí es más caliente. Me imagino yo que aquí hay venas que vienen del volcán porque el agua es algo tibia, algo caliente. Y ustedes van a decir, ¿por qué estás hablando suave, Manuel? Pues porque a veces las ondas que uno cuando habla muy fuerte pues puede hacer que se desprenda esto o que se derrumbe. Pero qué belleza, amigos. Vamos a sumergirnos. ¡Waah! ¡Waah! ¡Ah! 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 Incluso estar acá, se siente un vapor en el lugar, bastante, bastante caliente, que aunque hay agua, pero el agua es más caliente por acá, incluso no hay pescaditos aquí, quiere decir que el agua tiene un poco de azufre, me imagino aquí, porque los pescaditos son pocos los que se ven en este lugar, incluso aquí no te muerden, no te comen los pies, sino que es el agua pura, no es cristalina. Es una belleza, amigos, una belleza que tiene este lugar, que tiene nuestro país El Salvador, acá en Moncagua. Vamos a salirnos ya, porque realmente da un poco de miedo, un poco de temor debido a que aquí la vez pasada se derrumbó. el agua es un poquito de desastro, con un poco de desastro, Y esta fue una aventura más en el oriente de nuestro país El Salvador, si no conoces las cuevas de Moncagua te hago la atenta invitación, que no te tardes más, es un paraíso escondido que la verdad tiene mucho que ofrecernos turísticamente y hay que darle más popularidad así que si te gustó el video no olvides compartir y muchísimas gracias por tu apoyo nos vemos hasta la próxima